Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy les traigo un recuentito más, otra semanita más de mi reto de enero, enero fit, ok? Antes que nada yo quiero mostrarles lo que es la gráfica de peso, la gráfica además también de grasa y esas cuestiones, las comiditas, pero más que nada también en esta ocasión me quiero concentrar además en unos consejitos a esos días en los que nosotros no sabemos por ejemplo que desayunar, no sabemos por qué desayunar eso, además también que no tenemos por ejemplo tiempo, cositas que sean más o menos simples, rápidas, que usted ni siquiera tenga que poner la excusa de que no tengo tiempo, cositas así. Vamos entonces al video y luego después de mostrar las comiditas y eso, vamos a hacer una conversadita. Hola, mis amores, ya yo me pesé, hoy es sábado 23 de enero, como pueden ver, y aquí estuvo mi peso, o sea, me acabo de pesar, entonces vamos a verlo en gráficas. Yo cumplí ya mi meta de los 5 kilos, entonces automáticamente este programa de Nintendo Wii, cuando cumples una meta, te pone otra enseguida, ¿para qué? Pues puedas seguir entonces retándote a ti mismo, como se puede decir. Entonces yo para terminar el mes le puse simplemente 2 kilos en 2 semanas y así, pero simplemente por ponerla, porque hay que ponerle algo al programa, pero en realidad todo lo que ya yo pueda perder de ahora en adelante en este mes, ya es ganancia porque me meterán solamente los 5 kilos, pero eso no significa que yo voy a abandonar mi dieta y voy a volver a la comida anterior que estaba consumiendo, claro que no, de aquí vamos directo hasta mayo. Entonces, nada, esa línea que ven ahí es la nueva que yo puse, que de nuevo está cerca, esos 2 kilos, pero que 2 kilos se pierdan fácil, claro. Ok, quiero mostrarle algo. Aquí el 18, desde el 18, 81,5, hasta el 20, o sea, esos 3 días, yo me mantuve en el mismo peso, ¿ven? 81,5, eso es completamente normal, suele suceder que 1, 2, 3 días uno se queda en el mismo peso, sobre todo si se está, pues en esos meses difíciles de las mujeres, que era mi etapa, pues es normal, sobre todo porque se suele almacenar líquidos, sobre todo porque uno se come uno que otro antojito, por ejemplo, eso es normal, ¿ok? Por eso no se tienen que desanimar, ni que preocupar, ni nada de eso, ustedes siguen con su alimentación, que el proceso vuelve otra vez a la carga, como ven aquí. Entonces, ya el 20, el 21, ya yo tenía 80,9, y entonces hoy tengo 80,3 kilos, 80 kilos, 300 gramos. ¿Sí, ok? Hola, hola, mis amores, bienvenidos a un día más de mi reto. Hoy es miércoles y este es mi desayuno, que ya yo tengo aquí, previamente medido, pesado, etc, etc. Este desayuno son dos claras de huevo, un huevo completo, ¿ok? Pueden consumir hasta un huevo completo al día solamente, se los digo siempre para que no se vayan a confundir. Bien, aquí tengo 25 gramos de jamón prosciutto extra bajo en grasa, pueden utilizar de pavo también. Da lo mismo porque yo tenía este aquí, bueno, muy bien. Entonces aquí tengo un poquito de fruta, y ahí es donde vamos entonces a tener mucho cuidado, ¿ok? Muchas veces nos llevamos, bueno, yo estoy haciendo dieta, voy a comer fruta. Tengan cuidado con la fruta, tienen que pesarla, tienen que medirla, porque en solamente esta media bananita, y esta ni siquiera es media manzana, es un poquito menos de media, tenemos muchísima azúcar y muchísimo carbohidrato, ¿ok? Y un té, voy a tomar un té, y este va a ser mi desayuno del día de hoy. Lo dicho, ya yo tengo todo medido, pesado, calculado, y en este desayuno tengo un total de 190 calorías, ¿ok? 17 gramos .6 de carbohidratos, contenidos casi solamente en esto, increíble. De grasa tengo 5.5, que están entre el huevo y el jamón, y de proteínas tengo un 18.2, ¿ok? Esos son los valores del desayuno, y vamos muy bien, ¿ok? Lo que yo siempre consumo en mi merienda, después del desayuno y antes del almuerzo, es mi batido, mi shake. Proteína Whey, esta es de chocolate, con sabor a chocolate, y es lo que yo tomo siempre, porque yo hago ejercicio por la mañana. Entonces, nada, me tomo mi jarra. Esta es una idea de un almuerzo rápido, para cuando no tenemos ni deseo, ni tiempo, por ejemplo, para preparar algo extra, y aún así no abandonar nuestra dieta, ¿ok? Aquí yo tengo zanahoria y brócoli hervido, que yo lo hago siempre para 3 días, ¿ok? Así yo siempre tengo en la nevera algo que comer. Entonces, aquí yo tengo unos 100 gramos de zanahoria, 50 gramos de brócoli. Aquí yo tengo 40... ¡Ay, mi hijo se los quiere comer! 49 gramos de aguacate y 3 huevos, más claras. Que supuestamente... Miren eso, supuestamente son para mí, pero mi hijo me las quita. O sea, que yo ni siquiera me las llevo a comer los 3. Nada, ok. Le pueden también poner un poquito de jamón de pavo, por ejemplo, y ya. Rapidito, tienen algo rápido que comer, y no pasan trabajo, ni en la cocina, ni nada de eso. Alex, no, eso ya es mío. Ya, voy a comer, que mi hijo me va a comer todo. Ay, mis amores, miren esta ensaladita. Esta es mi cena. Y miren todavía como está ese pollito acabadito de salir de la plancha. Y esto es una ensaladita de lechuga, ¿ok? Lechuga, algo de tomate. Lechuga, algo de zanahoria, como ven, rallada. Y un cuarto de pimiento dulce. Es esto que ven aquí. Y esto es pollo, pollo a la plancha. Aderecé la ensalada con vinagre de manzana esta ocasión. Una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Un poquito de sal de mar. Y eso fue todo. Entonces la moví bastante bien. Y le puse el pollito por encima. Y yo me lo voy a comer antes de que esto se me ponga frío. Así es que nos vemos al rato. Este es mi desayuno del día sábado. Mi día más o menos libre o permitido. Ok, el día de hoy entonces un huevo hervido. Este me lo voy a comer completo. Esta será mi única yema de todo el día. Un pancito. Este mide pesado 30 gramos. Un pan integral con semillas. Y una lonja de jamón, ¿ok? Una lonja de jamón. Esto tiene 26 gramos. Y una taza de café. Este será mi desayuno de hoy. Para el almuerzo de hoy mi esposo lo ha preparado. Y como será mi comida libre o permitida, vamos a decir. Esto es pasta thai. Y esto es pollo, vegetales como calabacín. Tiene también zanahoria, tiene un poquito de jumbolí en lo que ven. Y me dice que te vas a comer esta pasta. Que es el número 5, muy finito. Tiene como un espagueti finito. Nada, yo creo que yo tengo esta receta también en mi otro canal. En mi canal familiar, Bellisima 2 TV, lo pueden pasar a ver. Esto es una receta porque tengo una comida muy normal, ¿ok? Esta es más o menos mi porción. Mis amores, aunque ustedes tengan una comida permitida, tampoco se vayan a ir de la línea. Y sírvanse una porción pequeña, ¿ok? Como siempre. ¿Ven? Esa es mi porción. Esta es entonces mi cena. En la tarde no merendé porque ya con la comida que hice tenía suficiente. Bien, esto es 150 gramos de salmón. Salmón a la plancha. Y tengo entonces 50 gramos de chícharos y 50 gramos de zanahoria. La zanahoria me la ven así en bolita porque yo la compré ya así, pues, envasada. Y, pues, se ve así. Y un poquito de jumbolí para decorar así para que se vea bonito y eso. Eso es todo. Hola, hola. Hoy es domingo y empiezo mi día con un desayunito detox o ligerito. Son frutas. Esto es un kiwi. Media banana. Exactamente 70 gramos, ¿ok? Y aquí hay unos 30 gramos de blueberries. Me han preguntado cómo yo hago entonces para saber. Esto son 118 calorías en total. Y los otros valores se los dejo por aquí abajo, ¿ok? Que no puedo leerlos ahora porque tengo el móvil. Con que le estoy grabando, ¿verdad? Y esto es un desayunito muy ligero, suavecito. Si ustedes desean, entonces pueden acompañarlo además de algún huevo hervido o algún trozo de jamón de pavo, por ejemplo. Para ponerle proteínas y esas cosas. Pero yo ayer, sábado, en mi comidita permitida, pues, me aproveché. Así es que el día de hoy vamos a darle un poquito suave. Bueno, voy a entrenar después de esto y entonces sí que me voy a tomar mi proteína. Y ahí va a estar entonces el valor de proteínas que necesito, pues, para la mañana. Para el almuerzo de hoy domingo, mi esposo ha preparado algo rico, divino, delicioso. Estos son vegetales creatinados, vegetales al horno. Y tiene calabacín, papa dulce, tiene papa normal regular y tiene carne molida. La carne molida la pueden obviar si ustedes no quieren, pero a nosotros nos gusta así. Y además tiene un tope de queso feta. De nuevo, mis amores, esta es mi porción, ¿ok? No exageren, ¿ok? Nunca exageren las porciones. Medir las porciones es muy, muy importante en una dieta hipocalúrica, ¿ok? Esta es mi porción. Y ya en la noche me comí una ensaladita. Eso fue todo. Como rutina de ejercicio, estoy haciendo exactamente lo mismo que desde la primera semana del reto. Tengo cardio una hora más o menos. Y yo hago una rutina mezclada de zumba, cardio, pesas. Podríamos llamarle de esa manera. Porque para mí ha funcionado de manera ideal. Me da mucha energía. Tengo muchos ánimos de hacer mis ejercicios. Y pues no me canso, no me aburro. Pongo mi música favorita que yo quiero escuchar. Primero hago una rutina de 20 minutos de calentamiento de zumba. Y luego entonces hago una de las rutinas, ya sea de las de Fausto Morillo, como les comenté. O ya sea una de las rutinas, por ejemplo, de enanimarse. Una compañera también en YouTube. O cualquier rutina que ustedes quieran hacer, ¿ok? La cuestión es que hagan más o menos una hora de cardio al día. Pueden salir a correr al parque. Pueden salir. Pueden montar bicicleta, por ejemplo. Nadar. Cualquier cosa, ¿ok? La cuestión es hacer una hora más o menos de cardio. Yo hago una hora y 20 minutos, una hora y media más o menos. Y es lo mismo que hice durante toda la semana también de igual manera. Aquí está, por ejemplo, la gráfica de mi progreso desde el martes 6, o sea, hace dos semanas. Luego la 16, sábado 16, casi una semana. Y el día de hoy, lunes, lunes 25. Como pueden ver, por ejemplo, el progreso se puede notar tanto sentada como de pie en mi vientre, sobre todo y principalmente. Pero también se puede notar en el área de los brazos, los hombros. En esta imagen de aquí, por ejemplo, tomada del día 9, por ejemplo, y la otra del 25 del día de hoy, se puede ver bastante cambio en el vientre, los brazos, los glúteos, sobre todo. Ok, mis amores. Como vieron, eso es más o menos lo que yo sigo haciendo. Sigo haciendo más o menos lo mismo. Y de poco a poco voy incluyendo harinas una vez por semana. Harinas integrales en su preferencia, ok, pero una vez a la semana para ir más o menos aumentando el ritmo. El mes que viene, por ejemplo, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Porque en mi caso personal, todavía me quedan unos 10 kilos más por bajar. Hasta llegar más o menos a lo que yo quiero conseguir. Actualmente estoy en los 80,3 como vieron y entonces mi deseo o meta es llegar hasta los 70. Por lo tanto, entonces, vamos a seguir en el canal con esa misma tendencia, con ese mismo tipo de alimentación. Cero harinas, cero azúcar. Hasta que lleguemos a la meta que nosotros deseamos. Ya después de eso, entonces, vamos a entrar en otra etapa de lo que será entonces mi alimentación para otro tipo de necesidades que yo voy a ir teniendo cuando ya más o menos llegue a ese punto. Pero me parece a mí que todavía, no sé, me tomaría de uno a dos meses más o menos en este mismo proceso. Para que las que se pregunten o no empezaron el reto, por ejemplo, el mes pasado o en enero al principio, pueden comenzarlo. Pues ahora a partir de febrero no hay problema ninguno con eso porque vamos a ir siguiendo la misma tendencia. Una de las preguntas que me hacen con muchísima frecuencia es, ¿cómo has hecho tú para bajar tanto peso? Muchas personas consideran que es mucho, ¿ok? En un solo mes o que se vea tanto la diferencia en el cuerpo. Porque muchas veces quizás no sean tanto los kilos, pero sí se nota mucho la diferencia en diferentes zonas. Por ejemplo, en mi caso, en la zona abdominal, pues se nota bastante que ya mi zona abdominal está prácticamente, pues, plana. Aunque queda todavía mucha grasita por eliminar, pero es bastante evidente. Bueno, pues lo que yo hago básicamente es que no dejo mis ejercicios, mucho, 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 mucho cardio, ¿ok? Y que mi alimentación, pues, la llevo más o menos siempre bien, ¿ok? Yo no estoy fallando en mi alimentación. Otra cosita, entonces, muy importante, mis amores, también que yo he notado que en esta ocasión es mucha la diferencia. Es que cuando yo no estaba operada, ¿ok? Que yo tenía problemas del músculo abdominal, me colgaba bastante. Yo la otra ocasión, del otro reto que hice, eso fue en enero del año pasado, cuando hice otro reto. Lo hice de enero a abril y también perdí peso. Pero en esa ocasión se me descolgaba bastante el vientre. Entonces, ya luego de eso, descubrimos el problema que yo tenía, que yo tenía la pared abdominal desprendida. Eso era por lo de mi operación. A ver si la pueden ver. ¿Ok? Mi operación, que está aquí. Que era bastante grande. Entonces, al hacer la operación, mi músculo abdominal, pues, que estaba debajo de la operación, se fue como... Yo les expliqué mi video, ¿ok? De la operación, para no hacer el video largo con eso. Y noté entonces ahora que después que me recolocaron el músculo, me pusieron la malla y todo eso, pues, el resultado de mis ejercicios y de mi alimentación ahora, después de la operación, es muy diferente. Mi vientre se ve mucho más tensado, mucho más prensado y mucho más, pues, mejor que la otra ocasión. Y es por eso, por esa operación. Me estaban preguntando en mi Facebook que... Eso mismo, que hay personas, hay mujeres que están, que tienen hijos y eso como yo. Yo tengo cuatro cesáreas, más dos operaciones en el área del abdomen. Así es que está bastante maltratada esa zona en mi caso. ¿Qué he hecho yo entonces para que se me baje el vientre así tan rápido, se me vea tan planito así? En un solo mes, pues, eso. Yo creo que a mí me ha ayudado bastante esa operación, ¿ok? Como me colocaron una malla para tensarme los músculos ahí, pues, eso me ha ayudado. Pueden entonces, no sé, visitar a su médico y ver entonces que quizás ustedes también tengan ese tipo de problema de desprendimiento, pues, del área pélvica, pues, no sé, puede ser. Nada, eso es lo que yo quería comentarles a ustedes en este video. No se los hago más largos. No se olviden entonces seguir entonces otros videos del canal donde subo recetitas sanas que ustedes puedan preparar en casa de forma fácil también. Y el video de la semana que viene, pues, con otro recuento más a ver qué es lo que va a pasar en esta semana en cuanto a mi peso y esas cosas. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Bye.